Vámonos inmediatamente al tema de hoy, apresan a Elizabeth Silverio, Ministerio Público pedirá prisión preventiva. Elizabeth Silverio, acusada de tratar niños con autismo sin el aval académico correspondiente, la autodenominada neurocientífica que fungía como directora del Centro de Terapia Neurocognitivas y Psicopedagógica Coglam, fue detenida y conducida a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde en las próximas horas se solicitará prisión preventiva en su contra. El apresamiento se produjo luego de que la jueza Kenia Romero, coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, dictara una orden de arresto en su contra a petición del Ministerio Público. Su detención ocurre luego de allanamientos realizados en su residencia ubicado en Prados Oriental 3 en Santo Domingo Oeste y en las instalaciones del Centro Coglam, de donde ofrecía sus servicios profesionales. El cierre de Coglam se produce luego de un reportaje de Nuria Piera de que su directora se hace pasar como una gran eminencia en neurociencia, exhibiendo diversos títulos de maestrías y doctorados sin contar con los títulos que la avalen. El Ministerio Público informó que pedirá al juzgado de atención permanente la imposición de prisión preventiva como medida de coerción. Muy bien, esa es la información que tenemos. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el apresamiento de Elizabeth Silverio, acusada de falsificación de títulos? Ahí está la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta del día. Repito la pregunta. ¿Qué opina usted sobre el apresamiento de Elizabeth Silverio, acusada de falsificación de títulos? Muy bien. Continuamos con el programa, entonces. Buenos días, Geriano. Buenos días. Amado, Carolina y al equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivos a través del Norte Canal 10. Aquí estamos. Cómo no. Vamos adelante, entonces, con el tema. Vamos contigo mismo. Dice la pregunta. A ver. ¿Qué opina usted? Es la pregunta, más bien, ¿verdad? ¿Qué opina usted sobre el apresamiento? Sobre el apresamiento, para mí, un disparate. Un disparate. Porque esta señora, ¿a qué tiempo tenía ella que se había hecho la denuncia? Y había ido, creo que al programa de Soy la Luna, ¿no fue? Un mes. Un media tours. Sí, ella hizo un media tours por diferentes programas. Fue al programa de Alofoque, a muchísimos programas. Todos, todos los importantes, politiciando, a Alofoque. Todo el mundo sacándole provecho. ¿Cómo se llama la presentadora de televisión que luego se hizo psicóloga? Soy la Luna. Soy la Luna. Soy la Luna. Sí, todo el mundo. Entonces, ella había ido a diferentes lugares que perfectamente podían decirle, mire, mañana pase por aquí, por la Procuraduría, que nosotros tenemos varias preguntas. Pero el apresamiento provoca morbo. El allanamiento provoca morbo. Incluso, un día después o dos días después de que salió la denuncia de Nuria, debieron inmediatamente visitarla. No necesariamente allanarla, sino visitarla. Mire, nosotros venimos aquí porque nosotros necesitamos recopilar una información. Déjenme su título, déjenos confirmar, tanto Salud Pública como el Ministerio Público. O primero Salud Pública, y que luego entonces Salud Pública pusiera en marcha la acción pública a través del Ministerio Público. Pero, pero esto de allanarla en su apartamento, de apresarla, me parece incluso ya una ridiculez. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo si ustedes ni siquiera investigaron? O sea, ustedes se enteraron de esa situación porque una periodista le hizo el trabajo que le corresponde al Estado. O sea, eso, que nosotros estemos a expensas del interés de un periodista como Estado. significa que el DNI, ah, pues entonces hay que sumarle a los, Pedro, que tú me presentaste los servicios que están en deterioro, al DNI también hay que meterlo ahí como un servicio, en este caso de seguridad, que también está en deterioro. Porque, señores, cuando un país está en esas condiciones que son, que es un periodista que tiene que salir a investigar y descubrir las cosas que están pasando mal en la República Dominicana, entonces tenemos que revisarnos. Y fue el caso, por ejemplo, ayer nosotros le poníamos en contacto a través de Giovanni Paulino a la gente de ese y en una situación que se está dando en el Robert Rick Cabral, en la unidad de quemados de Santo Domingo, que ahí lo que está sucediendo es terrible. Y te digo que es terrible, porque amigos míos, que están ahí con hijos, me han comunicado, mira la situación de aquí. Y casualmente, me habían hecho la denuncia hace una semana, y casualmente ayer, una niña que iba bailando para una cirugía de injerto de piel, está en coma. Porque aquí nadie le pone atención a nada absolutamente. Entonces, esto de apresar, investigarla, sí, someter a la justicia, sí, pero de allanarla y apresarla es un acto de ridiculez, otro acto más de populismo de parte del Ministerio Público, que lamentablemente, ustedes van a ver que eso no va a terminar en absolutamente en nada. En nada. Bien. Buenos días, Francis. Buenos días, amado, buenos días, Carolina, ya en amables televidentes, agradecido yo de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Muy buenos días. Bien, adelante, Carolina. Elisabeth Silverio, voy a modo de orientación a nuestros amigos televidentes, de que ella se autodenomina, proclama, especialistas en áreas como la neuropatología, neurocognitivas, neurocientífica infantil, especialista en intervención de trastornos, síndrome y comorbilidades del desarrollo, entre otros. Ella habla de la creación de proyectos para aplicarlos en los centros o en su centro. Ha estudiado en Barbados, Florida, España. Tiene posgrado, tiene grado, posgrado y hasta un PHD. También es pastora. Ahora, ¿de qué se le acusa? Según la señora Kenia Romero, quien dirige esta demarcación del distrito y quien mandó a ejecutar la orden de apresamiento. Kenia es la juez que autorizó, quien hace trabajo de campo, vamos a decir, es el Ministerio Público. Ok, ya va. ¿De qué se le acusa? De ejercer ilegalmente la medicina, falsificación de títulos y la operación del centro sin habilitación. Alrededor de dos años en operación, me parece que 2021, fue que se aperturó este centro de terapias. No sé si la señora merezca cárcel o un psiquiatra. Estamos hablando de impactar de manera negativa, porque estamos hablando de falsificación, de estafa, de engaño. Estamos hablando de un tema tan sensible como la salud. Estamos hablando de un tema tan sensible como la niñez. Estamos hablando de un tema tan sensible de todo el proceso que viven las madres, los padres, los familiares que tienen niños en condiciones especiales. El impacto emocional que ha debido de tener el que se haya descubierto que todo este tiempo han sido engañados por una persona que necesita más ayuda que sus propios niños. No imagino cómo ha debido de ser a nivel psicológico y de dolor y de desencanto y de todo lo que implica tú sentirte engañado. Pero no estamos hablando de que te engañaron con 10 mil pesos, de que te engañaron con un título, de que te engañaron con un título de cualquier negocio que hagas. No estamos hablando de que te engañaron, ah no, que era más cerca y era en Puerto Plata, ahora es en Santiago. No estamos hablando de ese tipo de engaños. No estamos hablando de que te vendieron un teléfono. No estamos hablando de que a través de este centro que la señora creó y la información que hay hasta ahora, es que estaba jugando con la salud de niños en condiciones especiales. Y el nivel de la sensibilidad de este tema es que no estamos hablando, señores, de una mano. No estamos hablando de un pie, estamos hablando de la parte más importante del ser humano que es el cerebro. No sé si ahí se medicaba, si ella medicaba, aparte de las terapias. Para mí es un tema muy serio, muy delicado, muy grave, porque yo no pienso, no imagino el dolor que deberían de sentir los padres, que usted con su niño especial, pongámonos en el lugar de muchas de esas madres que hoy se estarán querellando, que a usted le digan, mira, ya se motivaron, hay dos madres que van a ir en el día de hoy, que a usted le digan, mire, la doctora que estaba tratando tu niño autista, o cualquier tipo de este síndrome, de estas condiciones especiales. No era doctora, era una falsificadora, y posiblemente hasta medicando a sus niños. Bien. Gracias, Carolina. Francis, adelante. Bueno, hay mucha gente a la que hay que someter, que debiendo de tener la obligación o la función, debiendo de cumplir con la función de vigilar salud pública. Deben estar investigando. Los departamentos que dicen ser reguladores, que en algún momento, por visibilización, ya iban al centro seguro, que sí, que iban al centro como si fuera un centro real preestablecido con la ley. Entonces, yo creo que son muchos los que hay que someter a la acción de la justicia, para que cosas como estas sucedan en la República Dominicana, incluyendo, compitiendo con centros y con profesionales que se han esforzado para realizar sus carreras, que tienen tanta capacidad como la que pueda tener esta mujer, y simplemente ella brillaba en el ambiente de las situaciones de familias que tienen hijos con este síndrome. Dentro de ellos, vuelvo y repito, las autoridades que debieron cumplir con la vigilancia, con la garantía de salud pública, porque es de salud pública, y a la vez, ella es el resultado de una sociedad que aquí todo se vale. Esta es una sociedad a los foques, dice Herrera, una sociedad a los foques, que al final he tenido que analizar el término a los foques, y no está incorrecto, Santiago Matías sabe lo que ha explotado. Sí, porque fíjate, cuántos valores tienen profesionales de cualquier área, y me cuentan ayer que se junta con Santiago Matías en un avión, él iba en primera clase, él iba en clases regulares. Uno de los baños de primera clase se dañó, y él tuvo que ir al baño de público, diríamos, común. Así se puede decir. Y mientras él iba, dice él, casi se orina porque la gente lo mantuvo en el trayecto. Santiago, a los foques, y queriéndose tomar fotos dentro del avión, en pleno vuelo. Él supera la atención de cualquier profesional del área, y de cualquier hombre o científico dominicano, y la sociedad no le hace coro a ninguno, pero a él sí. Eso pasa con esta señora. Nosotros somos culpables cada vez que pasan o descubrimos hechos de esa naturaleza, que ponen en riesgo, o no nos dábamos cuenta del riesgo que teníamos con ella, como directora y como neurocientífica, como ella se ha denominado. Bueno, mire, nuestro problema como sociedad son muchos. Uno de ellos es que realmente no hay vigilancia ni consecuencias. Pero vamos a hablar de vigilancia. No la hay, y eso es lo que ocurre, y eso no es nuevo. Yo tengo un amigo en Cotuí que comenzó a estudiar Derecho en la UAS. Déjeme ver si puedo establecer los tiempos. Comenzó como en los 70 a estudiar Derecho. Cuando yo entraba a la universidad, 1978, él estaba ya en la universidad. Abandona la carrera por cuestiones no sé cuáles, y viene a su pueblo, Cotuí, y cuando viene, la gente comienza a decir alrededor de él que él viene de la UAS, que estudiaba Derecho, que estudió Derecho, que estudió Derecho, y finalmente lo hicieron abogado. Y Vitico Soto, Vitico Soto, mi hermano Vitico. Y Vitico ejercido casi 20 años sin título. Y con buen desempeño, con buen éxito, porque el éxito material se le notaba. Luego, se descubrió esa cuestión, incluso después del colegio de abogados, como él ejercía en un entorno conocido de hace mucho tiempo, nadie le pedía carnet porque todo el mundo lo que lo contrataban entendía que lo tenía. Y finalmente se descubrió el asunto y Vitico tuvo que terminar su carrera en la universidad, en la UAPA, para poder continuar con su vida. Vitico, fue dirigente del Partido Reformista, una figura en la Soto. El doctor Soto. ¿Lo entiendes? O sea, ¿por qué? Porque aquí no hay vigilancia y tampoco hay consecuencias. Exacto. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Hay cosas ahí que el Ministerio Público no tenía por qué indagar. Por ejemplo, el asunto del centro, si era correcto, el asunto de su... Eso era de salud pública, pero aquí ninguna institución actúa. Ahora, cuando... A mí lo que me duele, lo que me preocupa, me preocupa, más que me duela, es el hecho de que el Ministerio Público se suba al carro del populismo. Yo me jarté, y si alguno de mis alumnos me está escuchando, me jarté de decirle en las aulas, en la escuela del Ministerio Público, sobre todo, que era donde tocábamos esos aspectos. El Ministerio... La labor del Ministerio Público es una labor odiosa, porque tú tienes que afectar intereses de gente cuando actúa dentro del marco de tus funciones. El Ministerio Público no es una vedette, no es un bailarín, no es un cantante, no es un miembro prominente de la farándula, el oficio de farsante, como dice el diccionario. Es un trabajo difícil, odioso, problemático. O sea, usted no tiene por qué pretender caerle bien a la gente. Esa no es la función del Ministerio Público. Y lamentablemente, el Ministerio Público está actuando para verse bien. Y siento que es una institución que va en decadencia. ¿Otra? Sí, sí, me preocupa. ¿Tú sabes por qué? Porque la base fundamental del trabajo de persecución penal que debe hacer el Ministerio Público está sustentado sobre la objetividad. Y eso es lo que menos prima en la labor de los fiscales de este tiempo, con sus honrosas excepciones. ¿Tú ves? Yo soy un profesor de muchos años y cada vez que yo trato estos aspectos, intento enseñar. En derecho penal se maneja una tesis o una teoría que se llama, y no es una teoría ni tesis, mentira, es un principio. Principio de lesividad. Es decir, no todos los delitos impactan de la misma manera en el mundo real y en la sociedad y en la propia víctima. No es lo mismo, no es lo mismo que yo, se me caiga, por ejemplo, un arma de fuego, vamos a suponerlo más extremo, se me cae un arma de fuego que la tenía enganchada, el arma tenía un tiro en la recámara, el tiro se disparó y maté al chamo. Dice el chamo que a otro. No, a otro, dice el chamo. Bien, no es lo mismo que yo haga eso a que yo coja el arma, apunte, haga a Diana y mate al chamo. ¿Ven? Porque eso se llama nivel de lesividad de los delitos, y eso tiene que primar para que el Ministerio Público comience a procesar y a proceder y a verlo con objetividad para saber cuál es la medida que va a pedir y cuál es la sanción que va a pedir y qué es lo que va a investigar. Pero nada de eso se tiene por dados. Señores, ¿cuál ha sido la lesividad que ha habido aquí? Esa muchacha lo que necesita, como decía Carolina, es un psiquiatra. Ella es una mitómana. Tiene todas las características de una mitómana. Una gente que vive inventándose cosas que no es... Y se la cree. Y se la cree ella misma. Exactamente. No, pero le hizo creer al país entero que sí. Exacto. Porque ella fue al Congreso. Sí, sí. Y tenía un centro aparentemente muy exitoso, porque los ricos era donde ella que iba. Entonces, ¿cuál fue el nivel de lesividad? ¿Cuál fue el nivel de lesividad? Ni siquiera se sabe qué daño pudo haberle provocado a esos niños que estaban ahí el trabajo que se hizo. Y le voy a decir una cosa. Hay mucha gente que tuvo su niño ahí que dice que las terapias fueron exitosas para su caso. Solo uno, yo solo vi un caso. No, no, no. Uno no. Yo solo vi una gente. Espérate, no. Tú no sabes cuál fue el daño. Si fue verdad que fue un daño, porque ahí también había profesionales. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en lo siguiente. ¿Por qué tú tienes que pedir prisión preventiva para alguien que ni siquiera ha demostrado que quiere salirle huyendo a esa situación, sino que lo que quiere demostrar es que ella es lo que no es? Es muy llamado, dos puntos. Espérate, espérate. Ella quiere demostrar que ella es lo que no es. Eso es un problema mental, señor. Esa muchacha lo que necesita es, yo no estoy diciendo que no la procesen. Yo lo que estoy diciendo es que la prisión preventiva es inadecuada. Amado, ella salió del país. No, pero ella la bajan a su casa. Sí, pero ella en principio salió del país. Pero volvió. Pero por el tema de la prisión preventiva. Voy a hacerle una pregunta a ustedes tres. Una pregunta. Mira que queremos hablar contigo. La ley 4201 es la ley de salud pública. Sí. Ella está siendo acusada de ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de títulos y la operación del centro sin habilitación. Aparte del tema de la prisión preventiva, ¿esto no conlleva sanciones? ¿O yo puedo ejercer la medicina de manera ilegal? No, no, lo que te quiero decir no es eso, Carolina. Tú sabes que no. Eso es una pregunta ingenua tuya. No, yo no estoy preguntando. Tú sabes que no. Tú sabes que no. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa, entiéndeme. No es lo mismo la lesividad que provoca matar a una persona de un disparo que el hecho de que se suelte un tiro producto de una situación mecánica del arma y mate a una persona. O sea, tú tienes que verlo con objetividad. Porque, señores, nosotros vamos a llenar las cárceles de este país de presos preventivos, que de hecho la tenemos. Pero que además, ¿qué peligro para la sociedad representa a ella una vez que ya el centro ya ha sido denunciado y está cerrado? Y además, ¿qué peligro de fuga representa a una gente que se está paseando por todos los medios habidos y por haberla decidido? Eso es un peligro del sistema adámico. Que es una ridiculez de parte del Ministerio Público solicitar prisión, una orden de arresto, cuando perfectamente pudieron citarla. Mire, señora, así como usted fue al programa de Alofuco, nosotros queremos hacerle varias preguntas aquí. Y venga a la Procuraduría y si no va, entonces sí se emite una orden de arresto. Ella debe estar... Esta rubita la me bonita, Francia, esta rubita la me bonita. No, mira a ver esa sonrisa hermosísima. Y suelta unos torpedos. ¿Qué te ibas a referir? No, que quería saber. Yo te hago muchas preguntas. A ella se le procesó ya en cuanto a... ¿Se le conoció la medida? No, no, no. No, pues entonces... Está detenida. Está, ok. Pero ya el Ministerio Público anunció que es prisión preventiva. Pero hay un juez, hay un juez que es el primario, que es el que va a tomar la decisión. Los jueces son más autoritarios que los fiscales en este país. Y posiblemente alguien se la ponga, la prisión preventiva, porque este país es un relajo a nivel de la justicia. Bueno, estoy diciendo... ¿A dónde tú vas? Yo creo que no. ¿A dónde tú vas, Fran? Yo creo que no, porque la forma que ustedes mismos han ido discriminando la posibilidad, porque también hay que ver qué pena correspondería si en caso final... Ese es mi punto, mi pregunta. ...ella es condenada. Entonces, ¿por qué la...? ¿Espues sería el tipo penal? Posiblemente estafa. No. ¿Por qué lo que ella se ha vendido por la ocasión? La falsificación. Pero busquen ustedes, como abogados, las sanciones que tendrían que ver con falsificación de títulos, más parte del tema penal social. En la ley de salud pública, ¿qué cargos se le aplica a un agente? Hay sanciones de ejercicio ilegal de la profesión, porque, oye... Recuérdense que todo perseguido y procesado es inocente, hasta que no se le decís a hablar. En Supérate, en Supérate, tal vez Ana Mosquea, que está aquí... No, esa es su tracción. ...que después pudiera responder esa pregunta. Esa es su tracción. En Supérate se robaron cuatro... Esa es su tracción, eso es robo. ...cuatrocientos millones de pesos. ¿Cuánta gente sometida a la justicia hay? Se le ha hecho difícil. Señores.